lexartis un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses www.lexartis.com.ar hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de escena del crimen un programa creado con mi amigo ricardo nievas con el único propósito de comunicar y transmitir estos saberes de las ciencias de la criminalística más específicamente de las ciencias forenses en general en este programa tan especial va a ser una continuación de la anterior es la segunda parte del tema a tratar que es la acústica forense para tratar este tema nuevamente convocamos a la licenciada maría juliana castro que nos va a contar en esta oportunidad en realidad vamos a profundizar un poquito sobre esta especialidad así que a partir de acá te doy la bienvenida hola juliana cómo estás hola federico cómo estás un gusto nuevamente encontrarnos bueno muchísimas gracias para mí era muy importante tener esta segunda parte porque bueno a partir de esta introducción me parece que podíamos profundizar en algunas cositas como para ir aclarando toda esta panorama y complejidad que tiene tu ciencia entonces muy bien para aquel que no pudo ver esta primer parte de acústica forense simplemente te iba a pedir volver a hacer esta introducción de qué es la acústica forense a qué se dedica qué hace la acústica forense es una disciplina que se dedica a utilizar en este caso la voz o para poder hacer identidad de personas a través de ella como también puede ser para determinar la edición adulteración de buen palme de algún archivo en el cual se quiera digamos esclarecer si ha dicho por una persona con esa intencionalidad o si ha sido un contexto de sonido armado puntualmente lo que es mi competencia específicamente hacemos todo lo que es el trabajo de identidad de personas a través de la voz de la voz grabada por supuesto la síntesis del campo en breve para aquel que se lo perdió bueno le recomendamos en realidad que miren la primer parte pero bueno en el caso que no pudo esta sería una buena manera de abordar el tema muy bien en la primer parte has mencionado la utilización de la tecnología específicamente hablaste y dijiste la palabra software entonces por esta palabra se me ocurren muchísimas cosas sin perdernos en la intención de saber te quería preguntar qué cantidades software existen hoy en el mercado qué características tienen si los software son pura y exclusivamente de utilidad oficial si hay empresas privadas que también los tienen y le dan alguna utilidad similar entonces bueno para mí el mundo del software es desconocido creo que para la audiencia también y quería ver si me podías aclarar este punto mira podemos separar lo que es el software lo que es de uso forense puntualmente hoy en el mercado hay productos que ya están instalados hace tiempo como el que usamos en las dos fuerzas de seguridad de la nación que es de origen ruso y también tenemos software que son digamos hay uno que es de origen español que es decir tiene una respuesta hasta el día de hoy netamente automática te acordás que en la clase en la charla anterior y habíamos dicho que teníamos la posibilidad de trabajar de manera manual y de manera automática que se explicaba la importancia de poder trabajar automática automática pero sí hacer con la confirmación de valores en forma manual bueno hay software que está esta posibilidad dual no la dan entonces eso porque se pueden transformar en algo complementario o depende cada el criterio digamos de la institución que albergue ese software pero en definitiva en las hoy se separan en los que son de carácter automático solo en respuesta automática o sea que uno le pone los archivos y dan respuesta y esas respuestas se vuelcan al informe pericial el perito prácticamente la intervención que tiene es de separar las voces de ver que tengan la información frecuencial correcta para poder ser analizadas para evitar los falsos positivos y después la respuesta automática la dan software los software que son poco más robustos tienen esta dualidad como por ejemplo el ruso y de esta forma al perito le dan más tranquilidad en las certezas a las que lleguen verdad sean positivas o no pero digamos que poder ver el espectro analizarlo comparar instante por instante de cada segmento articulado o sea cuando hablamos de segmento articulado hablamos de un sonido puede ser una vocal una consonante de acuerdo como la metodología que aplique bueno en realidad la respuesta manual a mi criterio experimental se hace necesaria entonces los automáticos y los automáticos y manuales en cuanto a organismos en la en líneas generales los que los usan son los organismos de seguridad los organismos de inteligencia los organismos de investigaciones particulares que se hagan de un software tienen altos costos altos costos muy altos costos entonces por eso se hace un poco difícil que en el ámbito privado los vayas a encontrar o sea si yo quisiera hoy comprarme un software para poder hacer análisis forense para lo que sea y tendría que invertir valores propietarios en realidad entonces estamos hablando de dinero importante por eso queda circunscrito al ámbito institucional gubernamental no importa si es un rango policial investigativo inteligencia no importa el tema es el cuanto al campo de trabajo y el perito entonces queda el perito oficial y el perito de parte cuando son causas judiciales va trabajando a la par que va viendo lo que el perito va lo que el perito va trabajando qué tipo de respuesta va teniendo cómo la va volcando en el informe cuáles son las comparaciones en el trabajo en conjunto que tenemos nosotros con los peritos de parte el perito oficial opera que esto no es que yo puedo estar en el teclado del piano y trabajar a la par o que una parte de la zona no el perito oficial trabaja y el perito de parte va viendo todo el procedimiento y va tomando nota de cada una de las instancias separadamente de las opiniones finales de las resoluciones finales o sea no tiene no tiene secreto porque todo está a la vista a partir de lo que el software te va entregando y como el perito va trabajando el archivo así que por eso se hace difícil que en el ámbito particular esto esté masivamente al menos hasta el día de hoy en argentina hay el conicet generó un software que llama forencia que trabaja de manera automática después se le asignó un programa anterior que tenía el mismo diseñador para complementar la parte manual que bueno está ahí como como una posibilidad más de acercamiento a todo lo que es este del mundo del análisis de voz no éste sería en líneas generales cuál es la actualidad en cuanto a la ubicación de software clarísimo bueno ahora que sabemos un poquito más de software me genera muchísima duda cómo es el tema de el banco de voces yo bueno mal llamado yo quería decir banco de datos pero la precisión acá sería banco de voces existe qué características tiene mira en el año 2007 cuando nosotros hicimos la incorporación de esta tecnología rusa el software venía acompañado de un banco de voz es decir cargamos todas las voces judicializadas en policía hasta ese momento tanto las indúbitas producto de obtención de indúbitos lo que le llamamos cuerpo de voz después si querés lo ampliamos y de todos aquellos por ejemplo secuestros extorsivos que tal vez no tenían identidad pero que si formaban partes de bandas organizativas y que obviamente era importante almacenarlas porque este delito es reiterado por él por los delincuentes sociales que lo hacen una vez les dio suerte engancharon barbares y se terminó esto lo siguen haciendo entonces cargar el banco de voces en el año 2004 con los secuestros que se fueron puntuales que fue una ola de secuestros 2004 a 2006 vino muy bien porque que te que permite esto el banco siempre es un consultor de candidatos no es un identificador si entonces busca candidatos y después del perito nuevamente otra vez por el uso del comparador automático y el uso del comparador manual termina resolviendo la consulta no de los candidatos que dan sea los que más se aproximan en el análisis que hace el algoritmo matemático sobre su voz qué candidatos pueden ser que permite esto cuál es el objeto si no identifica primero facilitarle la búsqueda de otros hechos y a su vez interconectar causas judiciales viste que en el caso del ibis en lo que es valística pueden determinar un arma en cuántos hechos fue apareciendo exactamente exactamente el mismo proceso o el mismo a la misma utilidad facilita el banco de voz que por supuesto si es un indubitado obviamente lo tenés y lo consultas contra los indúbitos y ten y vas con la persona pero en el caso que sea entre cuestionados vos podés decir bueno si esta esta voz de este secuestro extensivo participó también acá y acá y acá y al momento jude informas a las judicaturas actuantes y las ponés en sintonía en ambas para que resuelvan obviamente cada entre ellas van a ver quién se queda con la causa para darle la persecución y en la condena si no se lleva un secuestro se lleva a los dos se entiende o los que más ha participado es un muy buen elemento para no dejar delitos del mismo tenor sin sin la resolución judicial para nosotros es una es un punto importante en la adquisición buenísimo muy completo y desarrollado lo que acabaste de exponer y bueno hay otro tema de que me interesa muchísimo que tiene que ver con el tiempo mínimo que el perito requiere en la grabación para poder identificar a la persona en sí el argentino de hablar mucho a veces para explicar algo sencillo hablamos un montón por ahí vamos bien con eso no con el tiempo mínimo que se requiere mira para hacer una pericia correcta de voz el tiempo mínimo de habla fíjate lo que es el perceptor tecnológico cuando empecé a hacer estos trabajos por el año 96 necesitamos dos minutos y medio de habla continua o sea separada la conversación la voz entrante y la saliente si la voz de interés era poner el asaliente necesitaba dos minutos y medio hoy ese tiempo con el desarrollo del algoritmo se conforma en 14 segundos de habla si con 14 segundos de habla limpios netos de buena calidad que ya pasaron por todo el proceso automáticamente podés resolver porque 14 segundos de habla porque es el tiempo mínimo para ver te acordás que en la charla anterior hablé de variabilidad intra hablante o sea cómo se mueve el habla en ese sujeto este tiempo es el mínimo que necesita para poder decir bueno este sujeto tiene toda esta modificación de su estructura como de laringe y su aparato fonador tiene toda esta movilidad dentro de esta movilidad yo tengo que encontrar los parámetros estables y constantes para dar la identidad hoy con 14 segundos lo podemos hacer increíble increíble la verdad de dos minutos y medio a 14 segundos es un montón y en poco tiempo pensar que del 96 a esto no es un tanto tiempo y además pensar que es poco tiempo y una calidad de la comunicación telefónica que no fue en mejora fue cada vez más comprimido porque el paquete de datos tiene que pasar a más cantidad de población a la vez o sea que es doble esfuerzo para ese desarrollo poder haber hecho mucho menos tiempo dar la posibilidad de dar la posibilidad de un resultado bueno muy bien por eso entonces a partir de acá quería hacerte una pregunta tal qué pasa con la voz simulada también como hay términos que no manejaba decía bueno la voz fingida pero me parece que el apropiado es simulada qué pasa con el perito cuando se encuentra con esta dificultad mira la simulación o el cambio de timbre voluntario de voz no es a ver puede ser que genere una necesidad de mayor tiempo de análisis para el perito pero no es una dificultad vos te acuerdas que en la charla anterior yo mostraba una imagen de un espectrograma de voz en eso está conformado toda la información de la resonancia del tracto vocal esta zona de la boca no es la esencialmente biométrica porque justamente la que podemos voluntariamente modificar y tampoco hacen el cambio de timbre porque el timbre no es un patrón biométrico el timbre no tiene patrón de análisis esencial entonces vos podés cambiar el timbre de voz pero de hecho ya lo hemos investigado lo hemos probado con actores con imitadores para poder confirmar todas estas hipótesis desde lo teórico llevarlo a lo práctico y con distintas imitaciones que mismo podés levantar de cualquier plataforma digital que hay y hacer los cuadros comparativos podés tranquilamente comparar porque porque la información que usa tiene que ver con la zona de resonancia que no es móvil ni modificable por parte del sujeto como es la zona de la articulación de la palabra así que estamos estamos salvados estamos salvados por eso a mí se me ocurría también trayendo un poco el programa anterior habíamos hablado un poco de voces familiares eso también sucede en la escritura cuando muchas veces los hijos realizan escrituras simulando al del padre o la madre en alguna circunstancia son las escrituras más difíciles a veces de establecer porque así como tenemos hasta posturas corporales que se parecen mucho a las de nuestra familia también en la escritura no sé así con respecto a la voz por eso te digo que toda la caja de resonancia en estructuras que no pasan por la boca que no son modificables voluntariamente porque vos ahí me estás hablando de patrones constitutivos propios no cierto las voces pueden parecerse pero lo que se parecen es el pibre y te voy a dar un ejemplo ya ni tuve mi cara es igual de un lado al otro si vos vas a pensar que la resonancia que es lo que nosotros analizamos como es el proceso de trayectoria de ese sonido de habla a través de la caja de resonancia con una estructura compleja que tiene músculos ligamentos tendones tamaño de cuerdas vocales grosor forma respiratoria todo ese conjunto de variables tendrían que darse y además la caja de resonancia similar se tendrían que dar muy igual en otro sujeto y si en un hemicuerpo ya de por sí tenemos no somos simétricos exactos mucho menos se puede pensar que una persona puede tener todo este conjunto de información anatómica conformada de la misma manera que van a ser una resonancia dentro de su aparato fonador de igual manera así que las sutiles diferencias también las tenés que poder ver en el espectrograma de voz aún teniendo timbres parecidos por supuesto que va a generar más trabajo para el perito dilucidar las diferencias y saberlas marcar pero no es inviable clarísimo y bueno eso estaría resuelto estábamos hablando de la voz grabada bueno la voz grabada yo entiendo que en algún caso se puede obtener la voz a través de una audiencia que la persona digamos se le toma no sé que lea y que a su vez se graba como para tener es indubitado la calidad de esa grabación un poco de este tema quería tratar la voz grabada mira hace un tiempo a esta parte la forma de tener un indubitado era tomar un cuerpo de voz para lo cual vos podés disponer de un recinto acústicamente adecuado una computadora una placa de audio un buen micrófono hacerle hablar eso es una forma de tomar un cuerpo de voz o sea que cuente algo que relate le podés mostrar un tramo de una película y que después la relate si no tiene capacidad de retórica o no es muy muy adepto a la pala espontánea digamos no esa es una forma de tomar un cuerpo de voz tomarle segmentos que tengan que ver con lo que se dice en la causa sin hacerle escuchar los audios hacerle repetir frases puntuales esa sería la la tradicional y clásica forma de tomar un cuerpo de voz como vos podés hacerle poner escribir espontáneamente un cuerpo de escritura hoy en día esto ha dado nuevamente un giro hoy los hoy los indubitados son aportados por la justicia con lo cual tienen que pasar por la misma el mismo análisis técnico de rigor de calidad que si fueron cuestionados o sea nosotros le damos la misma el mismo tratamiento en cuanto a evaluación de calidad que un cuestionado porque obviamente no está tomado por el perito que si garantiza todas estas condiciones técnicas originales o sea el perito sabe cómo tiene que tomar cuál es la frecuencia de un muestreo qué tipo de micrófonos cómo tiene que ser el ambiente acústico en el caso de las audiencias por supuesto muchas veces no tienen todas estas condiciones porque no están pensando bueno vamos a tomar declaración negatoria pero vamos a ponerlo bien acá porque después esto puede ser usado realmente no la audiencia después se aporta se separa la voz del imputado se analiza la calidad técnica y con ese audio se puede ese audio se transforma en un indúbito porque es aportado como tal pero también es aportado como tal en la cualquier archivo de audio digital o de voz de video que pueda ser utilizado a nivel casero familiar plataformas digitales o sea hoy estamos esta cosa de la comunicación desde el punto de vista tecnológico ha masificado más la posibilidad de que el indúbito sea extraído de otra desde otro lugar y no tanto desde la tradicional situación de toma de cuerpo de voz o sea que confluyen los dos pero la mayoría tiene que ver con todo este soporte así que indubitado no falta si falta indubitado hay que aclarar si falta indubitado se compararán entre cuestionados entonces ahí no hablamos de una identidad hablamos de decir la voz que está en este archivo es la voz de este archivo tiene todas las características de la evidencia dicen que es es compatible con la de este archivo no le estoy diciendo nombre y apellido pero le estoy facilitando la digamos la la confluencia de dos cuestiones que después bueno verá después la justicia que es lo que hace no o sea que podemos comparar entre cuestionados o entre cuestionados e indubitos indubitos o aportados o indubitos obtenidos por parte del perito esas son las tres formas en las que se trabaja con la voz bueno clarísimo tengo esta última pregunta me parece que algo me dijiste se puede extraer o no pero quería hacerla puntual qué pasa cuando esta grabación está realizada en un lugar digo yo no sé en un centro comercial donde bueno hay mucho tránsito hay mucho ruido ambiente hay personas hablando se puede extraer alguna voz en particular si yo me encuentro en una reunión y somos más de uno de los que está hablando mira la voz siempre tiene que si vos si yo estoy hablando con vos en este momento y abro la calle abro la avenida acá la ventana una avenida mucho tránsito y la abro si mi voz tiene una intensidad que supera en 10 decibeles eso más la voz el sonido ambiente la vamos a poder utilizar si no va a haber que generar procesos de análisis y filtrado para ver después de todo esa depuración limpieza del ambiente en donde esa voz está siendo grabada si tiene utilidad biométrica o no o sea cada vez que la voz viene acompañada de algún elemento externo de peso como puede ser ruido ambiente que son ruidos aleatorios cierto si es un ruido con si es un ruido constante no pasa nada el filtro lo saca enseguida pero cuanto más aleatoria es la situación del entorno más prolijo hay que hacer en la limpieza con filtros que el mismo software los trae está preparado para eso porque tiene esta situación en cuenta entonces una vez que se analiza se evalúa la calidad que quedó y qué quedó y cuánto quedó de tiempo útil para peritar en función de eso es se puede peritar o no alcanza y ahí cerramos la idea o seguimos adelante o se para el proceso pericial ahí Conseguir esos 14 segundos Exacto, esa es la perguita Conseguir esos 14 segundos Sí, sí, al día de hoy son 14 segundos, cierta conversación la tenemos de acá a unos años en la deza tal vez con una cosa mucho más rápida y más abrir y cerrar de ojos Sí, sí, sí Estaremos haciendo otro like como este Sin duda, obviamente Bueno, Juliana ¿Te sentiste cómoda? ¿Te pareció interesante? ¿Le dimos bien a las preguntas como para que la gente capture la esencia de tu especialidad? Sí, por supuesto Bueno, entonces te agradezco muchísimo Siento de alguna manera que colaboraste y respondiste todo Eso lo valoro infinitamente Por favor, para mí es un gusto Así que no tengo otra cosa que darte las gracias Estoy muy contento por la entrevista, por todas tus respuestas, por el desarrollo, por todo Realmente te quería agradecer Y nuevamente, bueno, vamos a cerrar el programa Si nos querés decir algo, un agradecimiento, lo que sea Y si no, ya directamente cerramos el programa Primero agradecerte por la oportunidad de dar a conocer lo que se hace en este momento en el campo de la acústica forense Disciplina que abracé hace tantos años con tanto cariño y tanta pasión Y que bueno, gracias a poderte en trabajar en una institución que siempre da las posibilidades de ir cada vez adquiriendo más cosas En la medida de las posibilidades y que va permitiendo desarrollar Para mí es un gusto poder compartir Porque no solamente hay trabajo, sino que hay experiencia Que uno va acumulando durante años Y bueno, es una disciplina que crece en la medida que judicialmente va ganando confianza Va generando el trabajo de pedido de pericias Y los peritos cada vez se van animando más a poner su nariz en esto Que es un trabajo minucioso, pequeño Y sutil, porque hay que ir tomando instantes de voz Pero bueno, es muy reconfortante cuando uno logra resultados Y poder hacer un servicio La verdad que a mí siempre me gustó mucho Y lo hago con mucha pasión y mucho amor Así que gracias por el espacio que me diste Se nota muchísimo Inevitablemente se va filtrando tu parte docente en todo esto Porque bueno, haces todo de una manera muy clara y pormenorizada Que los que vean esta entrevista creo que van a estar más que contentos Bueno, me alegro que así sea Y gracias a la oportunidad a vos por la oportunidad de poder expandir Muchísimas gracias Entonces ahora sí, de esta manera damos por finalizada la entrevista Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo programa de Escena del Crimen con un nuevo invitado Muchísimas gracias 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 Gracias. Gracias.